Música Esta es una nueva emisión de TBC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Castillo se presenta a declarar en investigación por corrupción y aplaca tensión con la Fiscalía. El tren hace falta para terminar con la desintegración del país, dijo el presidente en Santa Fe. Tayana presentó una nueva aeronave Beechcraft TC-12B Urán y el primer tucano modernizado financiados con Fondef. Pilansky aseguró que los anuncios de Sergio Massa cayeron positivamente en las pymes. Detienen al gordo postre un prófugo marplatense que junto a otros hacía entraderas en la luz. Kicillof encabezó el acto de recategorización del Hospital Municipal de González Chávez. Aerolíneas Argentinas mantendrá los vuelos entre Brasil y destinos de invierno tras la temporada. El mejor alfajor del mundo es de mousse de chocolate de licor y marplatense. Efemérides, 11 de agosto. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves y viernes por Victoria de Pablo. El presidente de Perú, Pedro Castillo, se presentó contra todo pronóstico ante la Fiscalía, que lo investiga por presuntos actos de corrupción, en un cambio de actitud de que momento amainó la amenaza de un choque institucional entre el gobierno y el ente acusador del Estado. A mí no me resta nada ir a declarar, no solamente a la Fiscalía, sino a cualquier parte del país, en cualquier lugar, estoy presto a declarar. Pero no me voy a someter a casos mediáticos. Lo mediático no me ha elegido. A mí me ha elegido el pueblo peruano. Y cuantas veces me convoquen me la tengo que ir. Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la Fiscalía de la Nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, mi inocencia. Yo no cometí a nadie, a nadie he robado, a nadie he matado, y tampoco la voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. Se crea una torre, se crea una pirámide para hacer creer al pueblo de que con un testigo, con otros testigos, con un pseudo colaborador, colaboradora, con años, para meterle a la cabeza al pueblo peruano de que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y forma parte de una red criminal. Convoco a los actores políticos, convoco a la clase política, convoco a la sociedad civil, a las organizaciones, que a partir de hoy voy a tomar algunas decisiones concernientes, a ver el gabinete con las binarias de fronteo. El día de mañana vamos a juramentar a este gabinete, y espero que sea un gabinete que en la convocatoria que hagamos nosotros, en la medida que se acerquen los actores políticos, la clase política, los que creen en el país, los que creen en la democracia, El presidente Alberto Fernández afirmó que el tren hace falta a lo largo y a lo ancho para que siga conectando a la Argentina y se termine la desintegración del país. Estos son momentos para que pensemos que no todo es lo mismo. Yo veo a veces desesperanza en muchos de mis compatriotas, hombres, mujeres, que se plantean, bueno, finalmente en la política todo es lo mismo. Y todo va para el mismo lado. Y la verdad es que las cosas no son así. Llegamos con Néstor al gobierno y empezamos a poner en marcha otra vez un plan para que los trenes lleguen a todos los pueblos. Convencidos de lo que objetivamente es el tren, un medio de transporte importantísimo para desarrollar comunidades y para desarrollar la economía. Lo empezamos a hacer, después Cristina antes de irse llamó a una licitación para hacer esto, para unir Cañada de Gómez con Rosario, parando en cada uno de los pueblos y ciudades intermedias. Pero quien la sucedió a Cristina y me precedió a mí, dijo que eso no había que hacerlo. Dijo que eso no había que hacerlo. Y entonces no se hizo. No se hizo. Pero, como pensaba Perón, como pensaba Vita, como pensó Néstor, como pensó Cristina, yo creo que el tren hace falta a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, para que siga conectando a la Argentina, para que termine con la desintegración del país. Y para que nos una. Es cierto que tenemos carreteras, es cierto que podemos ir en nuestros autos, pero esto es un servicio de transporte comunitario que como comunidad que somos debe honrarnos. Y como comunidad que somos debemos cuidar. Porque allí viajamos todos. Allí todos nos igualamos. El tren nos conecta y el tren nos iguala. Y son dos valores que yo creo que en este tiempo que vivimos debemos rescatar. Claramente, pasamos momentos económicos difíciles. Y algunos se encargan de hacernos las más difíciles, para que vamos a decir una cosa por otra. Pero aún así, ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión. Sergio sabe, como yo. Sergio sabe, como yo. Sergio sabe, como yo. Gracias, querido. Gracias, mi amigo. Gracias, de corazón. Sergio sabe, como yo. La obligación que tenemos con cada uno de ustedes. Con cada una de ustedes. Y esa obligación no va a parar. No va a parar ninguna de las 5.000 obras públicas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país. No van a parar ninguna de las 100 escuelas técnicas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país. No van a parar ninguna de las 120.000 viviendas que estamos construyendo para lo largo y a lo ancho del país. Porque nuestro deber está con ustedes, no con otros. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezó la Aeroestación Militar Aeroparque, el acto de presentación de la tercera aeronave de 12 adquiridas a Estados Unidos, del sistema de armas Bechcraft TC-12B Huron. Y la entrega del primer Embraer EMB-312, Tucano modernizado e integrante en el país, ambos financiados a través del Fondo Nacional de Defensa, con el fin de ampliar las capacidades de la Fuerza Aero. El Tucano es un avión de origen, fabricado originalmente en Brasil, con un muy buen desempeño. Es un avión que utilizamos para vigilancia y control de fronteras. Tienen básicamente su base en Reconquista. Y aquí, lo que se ha optado acá es una modernización de los Tucanos. Es decir, como me decían, me explicaba el técnico recién de manera sencilla, el hombre de la Fuerza Aérea, es pasar de un Renault 12 a un auto último modelo. Es decir, tiene una serie de elementos, tiene una computadora Garmin, tiene una serie de backups incluso de si falla, da mucha más información, tiene muchos más recursos. Y lo extraordinario de esto es que esto es una tarea hecha por una empresa argentina. El sentido fundamental es crear una red público-privado de trabajo en cuestiones de alta tecnología y en el caso específico de la defensa, de recuperación, de modernización de elementos y de recursos para la defensa. Es muy exitoso este hecho y estamos muy contentos por eso. No solo porque es el tercer avión, con lo cual ya tenemos un número significativo y van a seguir creciendo porque ahora en agosto llega el cuarto. Y es muy significativo esta modernización de los Tucanos porque es una muestra de cómo el FONDEF, el Fondo para la Defensa, no solo permite arreglar cosas, sino que dinamiza parte de la recuperación de las capacidades argentinas y ahora se impulsa una empresa y una industria de capital nacional, de alta tecnología como es Redimec. Y hay varias de esas y hay varias tareas por hacer. Así que estamos muy contentos de lo que esto muestra como resultado de un trabajo que se hace, que se hace cotidianamente, que se hace silenciosamente muchas veces, que se hace en condiciones que todos sabemos que son muy difíciles, pero que no ha dejado de avanzar. Hay una actividad en el área de la Fuerza Aérea que tiene que ver con una cosa elemental, que es ver la dimensión de la Argentina y la importancia de las comunicaciones aéreas. Este país no puede desarrollarse sin buenas comunicaciones aéreas. Y las comunicaciones aéreas tienen una parte comercial, pero una parte que tiene que ver con la defensa, el control, la vigilancia del territorio y la promoción que es lo que hace el ADE. El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, Leo Vilansky, destacó que la llegada de Sergio Massa y el anuncio de las medidas económicas cayeron positivamente en las pymes y le da certidumbre al sector. La asunción de Massa y los anuncios que hizo en el Ministerio de Economía, la verdad que cayeron positivos no solo en ENAC, sino en las pymes en general. Entendemos que está planteando que el mercado interno siga con la dinámica que viene hasta ahora. Las pymes están con rentabilidad, con incorporación de mano de obra. La verdad que con el nivel de capacidad industrial utilizada, bueno. Bueno, nosotros estábamos esperando que eso se sostenga. Planteo que no va a devaluar y planteo que va a destinar 400 mil millones de pesos en créditos para las empresas. En ese sentido, entendemos que le da continuidad al esquema de inversiones que venían haciendo hasta ahora todo el sector productivo, apostando a que la Argentina se ponga de pie. Eso llega a un marco de certidumbre a las y los empresarios nacionales pymes. También ahuyenta esta cuestión de no tener claridad que va a pasar con el tipo de cambio. Está buscando adelantar exportaciones por 5 mil millones de dólares, lo que va a oxigenar la billetera de dólares del Estado, digamos, de divisas. Todo finalmente termina en una sola caja para pagar las importaciones de bienes industriales de insumos e intermedios que están necesitando las pymes para seguir con sus dinámicas productivas, que estaba parado. En julio estuvo parado mucho el tema de las importaciones para las pymes, afectando algunas cadenas de producción y generando un marco de especulación, que es lo que nosotros no queremos. Queremos mitigar el abuso que hay en las cadenas comerciales, fundamentalmente lo que hubo es en la industria, que también es un sector que fue muy beneficiado por las políticas de este gobierno. Por otro lado, está planteando hacia el sector empresarial un paquete de leyes desarrollistas, impulsando la ley para la agroindustria, la industria automotriz, la construcción y la nano y biotecnología. Y nosotros creemos que a ese paquete de leyes desarrollistas hay que aportarle una ley para la creación de un instituto de la economía pymes, que va a fortalecer la creación de 100.000 nuevas pymes y la incorporación de un millón de puestos de trabajo registrados al mercado. Nosotros relevamos 680 empresas, como hacemos todos los trimestres, y como te dije, la actividad era buena. Hay ventas, hay utilidad y incorporación de mano de obra. Ahora, cuando mirás hacia afuera, los mismos empresarios te responden que la inflación proyectada es del 72%, y eso castiga al poder adquisitivo de nuestros trabajadores, que en definitiva son nuestros clientes, y también genera este esquema de abusos de precios. Nosotros vemos que si se sostiene el mercado interno, que si se refuerzan las divisas de la caja del Banco Central, me parece que vamos a tener un segundo ámbito de año tranquilo. No te estoy diciendo que vamos a tener un boom de dinámica de comercio interior, pero vamos a tener un mercado interno tranquilo que no es poco en la Argentina turbulenta que hay, y el mundo turbulento que está. Acá si no aprovechamos la riqueza que tiene Argentina en commodities de alimentos y en energía, vamos a ver una oportunidad histórica global perdida, y es lo que nadie quiere. Acá el problema no es solo el salario, el problema son los precios, porque tenemos un conjunto de 20 o 30 empresas que son oligopólicas o monopólicas, que ante cualquier incremento salarial, reaccionan inmediatamente aumentando el esquema de precios. Entonces ahí, si la batería de medidas es coordinada, tiene que reglamentarse la ley de góndolas, tiene que implementarse un programa mucho más moderno y eficiente de precios cuidados, tiene que también haber límites a los abusos, aplicando leyes de abastecimiento si se necesita, y compensar el salario. Entonces todos los incrementos, el trabajador lo termina sintiendo, y no hoy que ve que por más que le subas el sueldo, que es lo que pasó en los últimos 12 meses, se fue todo por la canaleta o de los bancos o de los supermercados. Y la verdad que no es el objetivo tener trabajadores pobres en la Argentina, eso no lleva a ningún desarrollo. Un hombre apodado el gordo postre, con extenso prontuario y que está prófugo desde la justicia marplatense, fue detenido en las últimas horas acusado de haber formado una nueva banda delictiva en el sur del conurbano bonaerense, con la que cometía robos en la modalidad de entradera en el partido de Lanús. Se informaron fuentes policiales. Vamos por acá, gordo, igual. Sí, dale, dale, dale. Yo me voy, me voy a poner en posición. Ahora no viene nadie, acá no viene nadie. Está de lejos, ¿por qué no estás en adelante el auto blanco? No, porque ahí quedó en la esquina, boludo. Acá llego acá, acá yo te veo bien, boludo. Vamos, dale. ¿Sabés qué pasó? Porque me estás por al lado, pero no la ves. Pero mira, yo estoy caminando la cámara. Che, ya apagó la luz, ¿diste cuenta? Ahí, ¿qué hay? ¿Una mucama, flaco? La ventana está abierta. ¿Sabés qué hizo? El sensor, el sensor. Hay dos sensores, boludo. Sí, compa, sí, boludo. El sensor de movimiento, boludo. Dejalo un rato, señor. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de recategorización del hospital Anita Eligagaray. De Adolfo González Chávez, que incorporó prestaciones de mayor complejidad, fue junto al intendente local, Marcelo Santillán, la subsecretaria de Gestión de la Información Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Seriani, y el director de la institución, Sergio Lasdica. En ese marco, Kicillof señaló que para nosotros es muy importante que este hospital pueda subir de categoría, ya que nos permite cumplir con el derecho de muchos y muchas bonaerenses que tenían que trasladarse más de 200 kilómetros para acceder a servicios esenciales de salud. No es solo una cuestión de arraigo, sino de generación de oportunidades en el interior de la provincia de Buenos Aires, agregó. Le contaba al gobernador, a Axel, que nos atendíamos a 240 kilómetros de distancia. Es decir, para que ustedes tengan dimensión, una persona que tenía un problema cardíaco, tenía que hacer 240 kilómetros. Hoy esto nos cambia fundamentalmente porque van a ser contenidos a nivel local y esto va a permitir que tengamos toda una región con una salud integrada y excelente y podiendo colaborar entre nosotros. Nosotros, entre San Galletano, Juárez, Tres Arroyos, formamos un pueblo de alrededor de 120.000 personas, así que creo que es un cambio total. Yo decía que es esencial contar con la mirada, con la comprensión, con la representatividad local que tienen los intendentes. Muchos dicen que es el mostrador, el primer mostrador. Es mucho más que eso. Son además quienes perciben y expresan las necesidades de cada una de nuestras localidades. Es realmente una satisfacción enorme ver la alegría, la felicidad de los trabajadores, las trabajadoras, que sienten lo que hacen, que lo comparten, que tienen cariño por su gente y también por el Estado. Así que el Estado es eso también, es dar un piso de dignidad para que todos puedan acceder. He visto las camas de terapia intensiva, última tecnología, porque no hay ni bonaerense ni argentinos de primera y de segunda. Alguien no tiene por qué, por falta de acceso, sufrir un percance de salud y no tener atención. Así que bueno, hemos cubierto una de esas necesidades. Los vuelos de aerolíneas argentinas entre Brasil y los principales turísticos invernales argentinos se mantendrán tras esta temporada, cuando trasladaron más de 82.000 pasajeros, un número similar a los de la prepandemia, anunciaron funcionarios de gobierno y de la compañía de banderas. Esto de no tener la necesidad en todos los vuelos de venir hasta Buenos Aires o utilizar solamente el hub de Córdoba, sino que poder conectar otras ciudades del interior del país que por sus características turísticas o incluso hasta de negocios puedan estar conectadas de manera directa, dinamiza muchísimo la actividad y también es un reclamo permanente no solamente de los gobernadores, sino también de los propios ciudadanos de esas provincias. Nosotros a veces no lo entendemos por estar en la ciudad de Buenos Aires, es algo que justamente Aerolíneas Argentinas tiene muy presente y a medida que va pudiendo avanzar con un plan estratégico que tiene desarrollado, va a ir conectando las distintas ciudades del interior de esta forma, sin la necesidad de pasar por Buenos Aires. Más de 5 millones de turistas con un crecimiento importante también de turismo receptivo y recién como decía mi compañero de gabinete Alexis Guerrera, un trabajo en equipo que da sus frutos. La pandemia fue para el sector turístico, uno de los momentos más complejos de la historia, si no el más complejo, para el sector de la aeronavegación que manejan tanto Pablo como Alexis también y la verdad que en eso creo que el Estado ha tenido un rol determinante desde todo punto de vista. Recién decíamos, el Estado tuvo un rol importante con los IFE, con los ATP, el Estado tuvo un rol importante para sostener a esas empresas durante la pandemia, para sostener el nivel de empleo durante la pandemia, pero el Estado después tuvo el ingenio y la capacidad de recuperar un sector que es estratégico por el crecimiento de la Argentina como el turístico, con el plan de previaje. El turismo claramente ha liderado el crecimiento del empleo en cada una de las provincias de la Argentina, la asunción ayer del nuevo Ministro de Economía seguramente nos va a llevar a rever el plan, que la idea nuestra es que salga, sé que la idea del Ministro también. Es muy importante el rol que ha tenido Aerolíneas, tanto en la pandemia como ahora en la recuperación, muestra la importancia de que el proyecto de Aerolíneas Argentinas como Aerolínea de Bandera y gobernada por el Estado, ha sido un éxito, ha sido exitoso, es la experiencia exitosa en la Argentina, porque la experiencia privatizada y privada de Aerolíneas Argentinas fue realmente desastrosa y nos dejó un país desconectado. En la pandemia todos los estados nacionales y los estados desarrollados han sostenido fuertemente a sus Aerolíneas, ¿por qué? Porque la Aerolínea brinda un servicio público fundamental para la población, tanto en la pandemia como en la recuperación económica. El mejor alfajor del mundo es de mousse de chocolate, de licor y marplatense. Según definieron los expertos, al realizar una cata a ciegas en el marco del primer campeonato mundial del alfajor, que tuvo lugar en el microcentro porteño, en el que participaron 150 productores de la Argentina y en el mundo con 350 muestras de alfajores. Hay muchos productos alimentarios que te sensibilizan, te llegan a lo más profundo de la sensibilidad y te emocionan, como si vos te recuerdan algo. En este caso nosotros los jurados lo que hacemos es como tenemos que evaluar técnicamente, eso no nos pasa tanto, ¿no? Porque tenemos que evaluarlo técnicamente. En términos generales tiene que tener un 5% de humedad, la galleta un 25% del dulce o el relleno y otro 5 o 20% más lo que es el baño, que eso es lo que va a dar un resultado de un alfajor armonioso. En el año 2001, cuando mucha gente emigraba al exterior, venía y nos pedía un alfajor para recordar su infancia, para mandarle a una persona que se encontraba, tal vez su hijo, tal vez su padre, que se encontraba en el exterior y querían llevarle un souvenir que identificara la parte de su vida donde pasó su infancia, donde conoció a sus amigos, donde disfrutó o tal vez donde le llevó de regalo a su abuela una cajita de alfajor. La cobertura nuestra es chocolate puro, que hay que templarlo, al chocolate lo hacemos nosotros, así que tenemos que tratar de tener el control sobre todos los ingredientes. Todos nos quedamos sin alfajores, yo salgo de acá y estoy horneando las masitas, porque lo mío es artesanal y manual, así que horneo las masitas, y también eso me favoreció poder estar armando el alfajor acá. Jugamos a que cada uno también use su creatividad, así que yo en lo personal vendí todo lo que había producido, que había producido una gran cantidad para traer para la semana, pero eso creo que al martes yo ya no tenía nada producido con anterioridad. Son 22 años de trabajo, hay mucho atrás de esto, no es un simple alfajor, así que para mí imagínate que hoy en realidad es el premio a mucho tiempo y a mucho esfuerzo, y te imaginas que estoy feliz. Es una receta que tenemos, viste, de hace mucho tiempo, porque esta es nuestra niña bonita, así que bueno, es una crema de mousse al licor. Son años, lo reconocí, te imaginas, tuve que contener la emoción, porque me puse a llorar para adentro, porque cuando vi que estaba mi alfajor ahí no lo podía creer, te soy honesta. Así que ya dije, bueno, estamos dentro de los 15 mejores, ya está. Observí, como te decía, un montón de conocimiento de chefs y otros chicos que vienen catando alfajores seriamente hace mucho tiempo. Me encontré en situaciones de discusiones enfervorizadas con el resto del jurado, en donde se habían unos debates inesperados. Estuvimos bastante tiempo, de hecho, para sacar los resultados, porque estuvo muy peleado. La verdad que todos los que llegaron, el nivel de todos los que participaron fue bastante parejo. Me encontré con un montón de sabores muy distintos, pero a la vez con un nivel muy alto. Y acá los que quedaron en la final eran muy difícil elegir uno, porque son todos buenísimos. Efemérides, 11 de agosto. En 1959 nace en Buenos Aires el cantautor, compositor y productor discográfico Gustavo Adrián Cerati. Líder de la banda de rock soestéreo, considerado uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano, ganó 19 premios Grammy Latinos y 3 Gardel de Oro. En 2007, a la edad de 79 años, muere en Buenos Aires el periodista y locutor Roberto Maidán, conductor de exitosos programas de noticias en Canal 13 y la televisión pública, y ganador de un premio Conex en 1987. En 2014, muere en el pueblo de Paradise, California, Estados Unidos, a la edad de 63 años, el actor y comediante estadounidense Robin Williams. Ganador de un premio Oscar, 5 globos de oro, 2 Emmy y 3 Grandes. Ganó fama por su papel protagónico en el film Buenos Días Vietnam. Se celebra el Día del Nutricionista en conmemoración de la fecha de 1887, en la que nació el médico Pedro Escudero, fundador y director del Instituto Nacional de Nutrición. Se lo considera el padre de la nutrición en América. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves y viernes por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este jueves 11 de agosto. El cielo estará despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima esperada es de 8 grados y la máxima de 18 grados. Al alejarse un centro de alta presión atmosférica hacia el Atlántico, los vientos predominantes continuarán siendo del sector norte. La humedad del 72%, la presión atmosférica de 1020 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para mañana viernes se espera cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 20 grados. Los vientos predominantes serán del sector norte rotando al noroeste por la noche. La humedad del 84%, la presión atmosférica de 1018 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Y esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVS4 Noticias. El informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. El informativo diario de Comarca TV Comarca TV Comarca TV Comarca TV Comarca TV Gracias por ver el video.